Guantanamera 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 Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera 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 El Papa besará un día, correspondo a tu hidalguía, con mi música cubana, tierra hermosa y soberana, de poetas y cantores. Recibe de mil amores, el amor de este cantor, que hoy ensalza tu esplendor, Colombia, tierra de flores. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera Dulces para el alma inquieta, bajo una luna de enero. Dulces para el alma inquieta, bajo una luna de enero. Escuchar a un carretero, cantar desde su carreta, dulce sentir la coqueta.